Última hora, estos son los titulares, Biden afirma que Putin rendirá cuentas por sus atrocidades y crímenes brutales en Ucrania. China vuelve a llamar al diálogo tras los nuevos hostigamientos de Rusia. Erdogan y Putin prevén verse en la cumbre de Astana. Putin amenaza a Ucrania si ataca territorio ruso. El G7 se reunirá de urgencia tras los hostigamientos rusos. Bienvenidos a todos y vamos de inmediato con las noticias. Habló el presidente de Estados Unidos y sostuvo que los fuertes hostigamientos a gran escala de varias ciudades ucranianas demuestran una vez más la absoluta brutalidad del conflicto ilegal del señor Putin y prometió que el mandatario ruso rendirá cuentas por las atrocidades cometidas durante el conflicto contra el pueblo ucraniano. Estados Unidos condena enérgicamente los ataques rusos con cohetes de hoy en Ucrania, incluyendo en Kiev, los cuales aniquilaron e hirieron a civiles y destruyeron objetivos no militares, criticó en un comunicado. Junto con nuestros aliados, seguiremos imponiendo costos a Rusia por su agresión, haremos que Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra y suministraremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país, expresó el líder estadounidense. En esta otra noticia amigos, China pide a las partes involucradas que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y las consultas, aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa. La guerra de Ucrania, que ya se ha cobrado miles de vidas, prosigue en diferentes frentes mientras Rusia ocupa ya gran parte del Donbass y las tropas del país tratan de recuperar territorios perdidos en el sur. Moscú ya ha advertido que no tiene intención de limitarse al este del territorio, pero Kiev lucha por frenar la ofensiva gracias a la ayuda militar de los países occidentales. Les contamos en esta noticia, que Erdogan y Putin prevén verse en la cumbre de Astana. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prevé reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, SICA, que se celebra el miércoles y jueves en Astana, la capital de Kazajistán, informó este martes la agencia turca Enedoulu. Tras de ser el agresor, es descarado amigos, Putin amenazó a Ucrania con respuestas firmes y ataca territorio ruso. Putin alega que si continúan las agresiones violentas de Ucrania el Kremlin bombardeará objetivos de energía, dirección militar y redes de comunicación ucranianas. En caso de continuar los intentos de llevar a cabo atentados violentos en nuestro territorio, la respuesta de Rusia será firme y por su envergadura se corresponderán con el nivel de amenazas a la Federación Rusa, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso. Amigo, déjame tu comentario, gracias. Ya al final de estas noticias les informamos como era de esperarse, que el G7 se va a reunir de urgencia tras los fuertes hostigamientos rusos sobre varias ciudades de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado un acuerdo con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, para celebrar una reunión urgente del G7 a raíz de los hostigamientos perpetrados este lunes por las fuerzas rusas en distintas ciudades ucranianas, entre ellas Kiev. Zelensky ha confirmado en Twitter que él mismo hablará ante la reunión de las principales potencias, para explicar las consecuencias de las agresiones violentas perpetrados en los últimos días. Zelensky también ha hablado este lunes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la necesidad de reforzar la defensa aérea de Ucrania y de que haya una respuesta dura por parte de la comunidad internacional. Y tú mi amigo, ¿qué opinas de este conflicto, cada vez más cerca a un caos mundial?